de la mañana con 30 minutos ya tenemos 26 grados aumentando la temperatura gradualmente en la ciudad de Monterrey así que salga listo de casa y atento con esto que tenemos para las siguientes 24 48 horas precipitaciones en gran parte del territorio mexicano destacando en el occidente así como en puntos del sur Oaxaca y Guerrero por supuesto ante esta situación después de que durante la noche del día de ayer tocar a tierra el huracán categoría tres John ya convirtiéndose ya disipándose sin lugar a duda y también para puntos como lo es en el sureste con lo que vienen estas siguientes 24 a 48 horas también con este potencial ciclón número nueve se mantiene por ahora como una depresión tropical a 195 kilómetros al oeste suroeste de Gran Caimán tiene sus vientos por ahora de 55 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 75 kilómetros por hora se espera toma la fuerza suficiente para convertirse incluso en un huracán categoría tres ya tocando tierra en Florida le daremos aquí los detalles nada de eso trae ningún solo efecto para la ciudad de Monterrey hay que destacarlo sin lugar a duda también aunque el día de hoy arrancamos desde los 24 grados la temperatura se va elevando hasta los 33 también con este ambiente bochornoso 20% de probabilidad de lluvia que favorece a esta sensación que puede llegar a ser un poco incómoda durante esta tarde y llevando la temperatura sentirse todavía más calurosa casi de 35 36 grados estamos hablando y ya por la noche 28 grados para concluir con este 20% de probabilidad de lluvia presente así que hay que salir como ya lo decíamos fresco bien hidratado póngase su protector solar a lo largo de toda la jornada sobre todo 10 de la mañana a 5 de la tarde que se presentan estas condiciones calurosas ya para este miércoles continuamos con este panorama pero hablamos de un 40% de probabilidad de lluvia esto por la noche y desde la noche esto se mantiene presente hasta el día jueves por la madrugada y por la mañana ya viene el descenso en la temperatura 21 a 29 grados se sienten estos días un poco más frescos por la mañana hablando del día viernes sábado y domingo aunque se mantenga soleado las condiciones siguen siendo un poco frescas temprano agradable por la tarde con hasta 31 32 grados así que hay que estar al pendiente de actualizaciones y detalles que le estaremos dando aquí a través de telediario que siga pasando excelente martes y que deseo que mucho más después de la pausa buenos días y y